bueno pues empezamos primeramente con este tip que es aquí al elegir la dificultad vamos a advance y presionamos derecha hasta que la palabra advance cambie de color una vez que cambie de color le damos x y ya iniciamos la partida que es lo que vamos a conseguir con esto vamos a hacer que toda la munición se duplique es para pistola escopeta las ondas magnum etcétera etcétera y una vez que ustedes la recojan pues van a recibir el doble lo que viene siendo 7 pasa 14 y de 15 pasa 30 eso va a ayudar bastante no que como pueden ver ahora de extras tenemos lo que es el lanzacotes infinito vamos a empezar primeramente con este para poder conseguirlo tenemos que acabar el juego en menos de tres horas esto es ya sea con gil o con chris al acabar este el juego en menos de tres horas pues lo vamos a conseguir ahora la magnum infinita la conseguimos al terminar el juego rescatando a todos nuestros compañeros en en el caso de gil es rescatando a barry y a chris y con chris es rescatando a rebeca y a chile otro extra que tenemos aquí en el modo advance son los trajes por ejemplo este que es exclusivo del modo advance más aparte más aparte los otros dos que este que los pueden ver tanto en la dificultad de estándar como en training que viene siendo este casual y pues el traje de foul que ahorita en un momento lo van a ver tanto para chile como para chris este tienen tres trajes en el modo advance en los otros modos es el traje normal y el traje casual solamente en el modo advance tenemos lo que son tres trajes y bueno esto sería todo espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo a el a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.